Soy la pupila asombrada que descubre cómo apunta Soy todo lo que se junta para vivir y soñar Una mirada lo dice todo La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato Ay, que se va la vida, mas la cultura se queda aquí Con estos versos de un cantor nuestro americano Emprendemos la aventura espiritual de hoy Que lleva por santo y seña la pupila asombrada Y a la que eres, bienvenida, bienvenido y también viceversa Mi nombre es Raúl Alberto Antonio Gieco Yo le pregunté a mi mamá por qué me puso esos nombres Y me dijo que Antonio era por el abuelo, que se llama Antonio Y después le dije, y Raúl Alberto Y para llamarte Raúl Alberto Búsquenme donde se esconde el sol Donde exista una canción Búsquenme a orillas del mar 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 Y a los 11 años formamos con unos amigos un grupo que se llamaba Los Nocheros Un grupo de música folclórica Y a los 12 años los mismos armamos un grupo de música de rock que se llamaba Los Moscos Donde ya interpretábamos con un look más moderno Interpretábamos Los Beatles, Los Rolling Stones Y a los 15 años a ese repertorio le sumamos el repertorio de rock nacional En especial la balsa de los gatos Manal, Almendra Que fue eso hasta los 18 años Yo fui deportista Tengo medallas de fútbol De básquet Jugué en la primera de mi pueblo En el básquet Tengo medallas de tiro de jabalina Tiro de disco Tiro de bala Y 100 metros Quizá mi único hobby Es que le encontré la vuelta A mantenerme más o menos en línea caminando Y escuchando música Yo llegué a Buenos Aires en el año 69 Y empecé a componer mis primeras canciones Entonces fui a estudiar con un tipo que se llamaba Gustavo Santolalla Y desde ahí tenemos una amistad hasta el día de hoy Y yo le conté que estaba empezando a componer mis primeras canciones Y le canté María del Campo, El Padre de la Libertad Todos los Caballos Blancos Campesinos de Bolivia Y me dijo que era una muy buena idea para elaborar un disco Además él me contó que tenía la idea de producir un disco Entonces experimentó la primera vez de su producción con un disco mío Los dos fuimos tocados por una varita mágica Porque a los dos no fue bien Tanto a mí como artista Como a él como productor La gran oportunidad llegaría en el año 1971 Cuando Ripoll lo invita a tocar en el Buenos Aires Rock Toqué a las 2 de la tarde, me tiraron de todo Menos mal que lo que tiraban la gente no llegaba al escenario Porque el escenario estaba lejos Desde el 71 al 72 Ripoll hace un concierto que se llama El Acusticazo Al cual me llama a tocar Y yo grabo ahí Hombres de Hierro Sale el disco y Hombres de Hierro fue a formar parte de la segunda película de Barrock Hasta que se ponga el sol Que es el segundo concierto, la primera película de Barrock Hasta que se ponga el sol Los únicos dos nuevos que estábamos ahí éramos Sui Generis y yo Sui Generis con la canción Para mi Muerte Y yo con Hombres de Hierro Eso pasó en el año 72 ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Realmente estamos muy contentos de que podamos estar juntos Y de haber conseguido este tercer Festival Barro Hace un momento ustedes escucharon a Color Humano Y ya mismo va a estar para todos León Gil Larga muchacho, tu llanto joven Como anda suelto el viento Dile a esos hombres que traten de usar A cambio de las armas su cabeza Hombres de Hierro Hombres de Hierro Que no escuchan la voz Hombres de Hierro Que no escuchan el grito Hombres de Hierro Que no escuchan el dolor Gente que avanza Se puede matar Pero los pensamientos Quedarán Música Hombres de Hierro Hombres de Hierro Que no escuchan la voz Hombres de Hierro Que no escuchan el grito Hombres de Hierro Que no escuchan el dolor Gente que avanza Se puede matar Pero los pensamientos Quedarán 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 ¡Gracias! ¿Por qué dejaste un mar de gente por donde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color. Carito, suelta tu pena, se haga diamante tu lágrima entre mis cuerdas. Carito, carito. León Llego. León Llego. Bueno, lo veamos ya presentándose. En eso que veíamos, Fide, que es la primera filmación, digamos, de Hombre de Hierro. Sí, Hombre de Hierro es la primera filmación y vamos a ver bastante León Llego, lamentablemente. Son muchas las canciones, Cinco Siglos Igual, esta misma canción para Carito. Traté de meterla de una u otra manera, pero no hay manera de que pudiera estar. Hay otras esenciales. Bueno, solo le pido a Dios que es un clásico, veremos bastante de ella en el programa. Bueno, Cinco Siglos Igual, La Memoria, El Ángel de la Bicicleta. Pero además de ser un gran cantautor, también es un hombre de la cultura en su sentido más amplio. Un investigador tremendo con megaproyectos como Mundo Ala, que incluso presentó aquí, en Cuba, y que es un proyecto con un muchacho con distintos problemas físicos, emocionales, y que logró un gran desconcierto y que participara. Y de la Ushuaia a la Quiaca, que hablamos también en el programa, que es algo fabuloso, que es una investigación que hizo por todo el país al inicio de los 80, y que después de un disco y que vamos a ver fragmentos de la serie que se hizo en tres capítulos. Vamos a ver un momento también con Isabel Parra, que entre las investigaciones que hizo estuvo ella, y bueno, cantando en los escenarios naturales con distintos tipos de músicos de toda la Argentina. Esto que hizo, por cierto, también lo hizo en otras condiciones, por sus propios medios, sin producción, Violeta Parra, recorrer todo el país investigando las músicas tradicionales, rescatando todos esos cantores ancestrales, ya, el que por herencia fueron asimilando las músicas originarias de sus pueblos. Y bueno, eso va a ser en esencia, vamos a ver de todo en León Chico, vamos a recorrer gran parte de su vida y de esta obra gigantesca. ¿Vamos a verlo cantando algo de música cubana? Sí, vamos, ahora traemos algo muy especial. Él mismo va a explicar cómo fue que salió todo. Vamos a verlo cantando, la más conocida quizás de todas en el mundo, la Guantanamera, de José Guido Fernández, que la compuso en el año 28, que después en el año 50, eso era una tonadilla para improvisar, improvisar versos, entre ellos mucho tiempo, durante 14 años en la radio, la Crónica Roja, hasta que, bueno, después en España, en España no, un español en Cuba, Julián Orbón, le puso los versos sencillos. Más tarde, Héctor Angulo, otro cubano en Nueva York, en el año 62, le daba clase a unos niños con esta versión y la escuchó Pete Seeger, ese grande del forno norteamericano, del que hemos hablado mucho en el programa también, y bueno, padre de la canción protesta en Estados Unidos, uno de los padres de la canción protesta en Estados Unidos, y la mundializó, haciendo la Guantanamera con los versos sencillos. Vamos a ver a León Yeco, una versión que hace él, con sus propias letras, de la Guajira Guantanamera, con Pete Seeger, además lo vamos a ver en el video con Pete Seeger, y en un homenaje a José Guido Fernández, yo creo que con eso damos un toquecito hermoso, cubanísimo de León Yeco, gran amigo de Cuba que ha venido muchas veces aquí. Pues gracias, Fide, venga la música entonces. En ese momento empieza a sonar en las radios un rock mucho más moderno, en lo estético y en lo musical, por eso aparecieron grupos como Soda Estéreo, como Virus, como la segunda etapa de los Oterosabuelos de la Nada, como yo sentía que no tenía mucho que ver con esa onda, decidí armar una banda de música folclórica, a salir a tocar Kilómetro 11, Cachito Camión de Corrientes, y fue una banda que tuvo mucho éxito porque tocamos por todo el país, y además hice alrededor de 5 años de giras por Europa, y con eso tocamos hasta el año 87, que hago un disco producido por Pete New Rigorio y por mí, que se llama Semillas del Corazón, que actúan y graban en ese disco Silvio Rodríguez, en Solo el Amor, los fabulosos Cadillac, otro grupo de la década del 80, grabo con Sandro, grabé una versión de Guantanamera en Alemania, es un buen disco realmente. ¡Gracias! 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 Guantanamera, Guajira Guantanamera, sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo, sale el hombre en loca gira, sale a recorrer el mundo, sin meditar un segundo, ¿a qué viene tal gran gira? Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guajira Guantanamera, después que se ha enamorado, quizás sin lograr fortuna, piensa en su tierra y su cuna, en su país adorado. Lo entriste se lo ha alejado, que sabe a su madre tierra, y aunque realmente se aferra, en ser feliz y luchar, un nostálgico pensar, en su corazón encierra. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. 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 Guajira Guantanamera. Guajira Guantanamera. Guantanamera. Guajira Guantanamera. Seguro tiene momentos que hasta quisiera volar Visitarla y regresar para bien de su tormento Puesto que su sentimiento lo mide en la travesía La gran honra de su hombría Ambas virtudes muy grandes De José Hito Fernández El rey de la melodía ¡Arruma! 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 ¡Allá! Guantanamera Guajira, Guantanamera ¡Ae, ae! Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera ¡Ae, ae, ae! Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera En aquella mágica gira Recorrimos el país buscando nuestra música Hoy, Gustavo Santolalla Daniel García Moreno Nuestro productor documental Y yo, León Gieco Nos volvemos a encontrar Para seguir disfrutando De estos encuentros De Ushuaia a la Quiaca Yo venía pasando por un par de cosas Bastante problemáticas Sobre Piedadios, por ejemplo Fue prohibida por la dictadura militar Y después de la guerra de Malvinas Fue declarada de interés nacional Es como que me sentí usado Entonces me produjo a mí eso Una depresión muy grande Que paré tres años de tocar Tanto León como yo con Arcoiris Hacíamos una mezcla realmente De una música que nos había afectado Por nuestra generación Y por quien éramos Que era el rock Pero la mezclábamos con elementos del folclor En el año 81 y 82 Yo había hecho una gira Que ya se llamó De Ushuaia a la Quiaca Por todos los pueblos del interior De la Argentina Y ahí conocí Que se yo A gente como Sixto Paravecino Por ejemplo Y muchos más Canto del Tero Toma dos Uno Dos Tres Charino a mano Me mandó a llamar y me dijo Mira, a mí esto no me interesa Yo lo que quiero son tus canciones Y le dije Bueno, yo en este momento No tengo canciones Y Celasco Que era el presidente de Music Hall Me dice Yo tengo la persona Que te puede ayudar A componer canciones Y te puede ayudar A producir un disco Y todo eso ¿Quién es? Le digo Es Gustavo Santolaya Le digo Bueno Mejor que Gustavo No había nadie Que venga a orientarme Respecto a lo que yo pensaba hacer Cuando Gustavo lo escucha Se emociona Me dice Esto es una maravilla No tenemos que hacerlo en Buenos Aires Tenemos que hacerlo En los lugares donde esta gente vive Y que mejor Y que gran oportunidad Para ir a A los lugares esos Donde la música se había generado Y visualmente poder registrar La geografía Que de alguna manera También había inspirado Ver a parte de esa música ¿No? El viaje empezó Por el punto más austral De nuestro territorio En Ushuaia Nos reunimos Con la gran artista chilena Isabel Parra Aquel fue también Un encuentro Con nuestros hermanos Trasandinos ¿Cuánto será ese cuantos? Señor fiscal Que de la América sea Solo un pilar ¿Cuánto será ese cuantos? Señor fiscal Solo un pilar Hay sí Y una bandera Que terminen los ruidos En las fronteras Por un puñado de tierra No quiero guerra Yo conocí a Isabel Mucho antes De Ushuaia La Quiaca Inclusive Trabajamos en un disco Y bueno En un momento Pensamos que Que la parte del sur La podíamos cubrir con ella Y se dio una Una situación muy linda Porque en aquel momento Que Argentina y Chile Estaban litigando Por el canal de Beagle Y grabamos un tema De Violeta De su mamá Que decía Por un puñado de tierra No quiero guerra Grabamos esa canción De Violeta Y grabamos también Una canción de ella De Isabel Que se llama En la frontera Sujete mi corazón Que se me va Pa' Santiago Apúrense Que el dolor Es muy fuerte Y me hace daño Era como un deseo De ella De regresar otra vez A Chile Pero no podía hacerlo Porque estaba Pinochet No perdimos la razón No perdimos la memoria Y nos da felicidad Ver las vueltas De la historia Se cantan las injusticias La alegría La esperanza Se canta en todos los tiempos Latitudes y mudanzas Sujete en el corazón Que se me va Pa' Santiago Apúrense Que el dolor Es muy fuerte En ese año Sujete en el corazón Que se me va Pa' Santiago Apúrense Que el dolor Es muy fuerte Y me hace daño A cada uno Su tierra A cada uno Su gente A cada uno Su espacio El sol En su continente La prueba La prueba De lo que dijo Al alcance De la mano Llamada por el amor Del latinoamericano Sujete en el corazón Que se me va Pa' Santiago Apúrense Que el dolor Es muy fuerte Y me hace daño León Yeco León Yeco Ilustrándonos Ilustrándonos las pupilas O mejor Iluminándonos las pupilas Iluminados por el fuego Es una película argentina De Tristan Bauer Que cuenta la nefasta aventura militar Emprendida por la junta militar De la dictadura argentina Para la guerra de las Malvinas En 1982 Una guerra Mal preparada Una guerra En el plano militar Una guerra Oportunista De autopropaganda Pretendida De esa Dictadura A la que por supuesto El pueblo argentino En defensa De una soberanía Siempre reclamada Se apuntó De manera Noble Noble Y honesta Pero lo pagaron Los soldados En esas frías tierras Del sur Del Atlántico Y en la película Lo vamos a ver Al absoluto Detalle Está basado En un libro De testimonios Y cuenta además El impacto Que tiene A posteriori En esos Individuos La guerra Dejó una estela De suicidios Males de todo tipo Con lo que Esos soldados Habían Pasado Ahí Y tiene En vínculo Con este programa Unas hermosísimas Canciones Con textos suyos O de otros autores De León Gieco Iluminados por el fuego Es una película Que hay que Que hay que ver Me recordó Aquella frase Tan polémica Como suya De Jorge Luis Borges De que claro Que aquella aventura Tenía que ser Un desastre Porque los generales Argentinos Nunca habían Escuchado Silbar Una bala Nunca mejor dicho Gracias Omar Y nosotros vamos Con un fragmento De Iluminados por el fuego Cese del fuego En toda la isla A partir de este momento Estamos bajo las órdenes De los mandos británicos Vamos a permanecer En nuestros lugares Hasta que se reagrupen Nuestras fuerzas A las 13 horas Verán un helicóptero Con una bandera blanca No Disparar Disparar Ustedes Han peleado Como verdaderos soldados Que van a ser recordados Por todos los argentinos Como héroes Tienen que estar muy tranquilos Han dado Todo lo que tenían que dar Para defender A nuestra patria En poco tiempo Van a estar en el continente Se van a reencontrar Con sus familias Pero esto que han vivido aquí Los va a acompañar Siempre ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Por los caminos de la memoria Ya lo veíamos, León Yeco Entramos en el futuro inmediato Bienvenido, Iroel Placer siempre estar aquí contigo ¿Cómo conectamos la mirada del futuro inmediato Con una personalidad, con un hombre Profundamente nuestro, americano Como es León Yeco? A ver, este video que vamos a ver Ahora, él cuenta el testimonio Los años en que el hecho De existir en su país Una dictadura militar Condicionó sus posibilidades De expresión, cómo lo detenían Cómo tuvo que irse allí Pero también sería bueno Eso no es un caso particular Hay cosas más graves Aquí hemos hablado de los escritores Como Rodolfo Walsh Como Rodo Conti Como Paco Brondo Que fueron víctimas mortales De la dictadura militar argentina Que además es parte De un sistema Como la Operación Cóndor Y que, bueno, su momento más agudo Es con el golpe del 73 En el 76 en Chile En el 76 en Argentina Y que dura hasta el año 83 En que la manipulación Que el gobierno militar Trata de hacer De Videla Invadiendo las Islas Malvinas Pensando que incluso Una ingenuidad olímpica Que iban a contar Con el apoyo De los Estados Unidos Porque había un tratado Hay tratado interamericano De asistencia recíproca Y entonces los Estados Unidos Lo iban a apoyar E iban a traicionar A su aliado Británico De la OTAN Y esa muerte A la que condujeron A jóvenes A los hijos de ese país A jóvenes Para tratar de manipular El patriotismo Y entonces Extender una dictadura Que se desgastaba Fue su sepultura Su acto final Pero el modo En que eso marcó Un país como Argentina Un país con una densidad cultural Yo vería De las más grandes del mundo Con un movimiento editorial Impresionante Con un teatro Con una poesía Con una música En el movimiento El rock nacional argentino Que tanto Hemos hablado En el programa Como la ceró Con 30 mil desaparecidos Una parte Importante De esas personas Hombres y mujeres De la cultura También intelectuales Maestros Académicos Profesores Universitarios Y trabajadores Trabajadores organizados Como todo eso Fue herido Durante un tiempo Prolongado Yo creo que lo tenemos Que ver este relato Que nos va a hacer León Yeco Desde esa En ese Condicionamiento histórico ¿No? Que tanto También nos ha dejado A todos los latinoamericanos Y también Con obras Como las que nos acaba De presentar aquí Hace un momento Gracias Iroel Vamos con el testimonio De León Yeco De cómo es vivir La cultura En dictadura Un día me llama Charlie Por teléfono Y me dice Compuse una canción Pero es para vos Entonces fui a la casa Me la pasó Era el Fantasma de Canterville Así que La grabé Con mi grupo Empecé a tocar Y mi tercer disco Decidí titularlo El Fantasma de Canterville Porque era la única canción Que no me pertenecía Y fue el disco Más prohibido Y censurado De todos mis discos De 12 canciones Quedaron limpias Dos De las otras diez Tuve que cambiar Las letras Así que tuvimos que regresar Al estudio de grabación Y cambiarle Parte de las letras Porque estaba prohibida Me han ofendido mucho Y nadie dio una explicación Ay si pudiera matarlo Lo haría sin ningún temor Pero siempre fui un tonto Que creyó en la legalidad Ahora que estoy afuera Ya sé lo que es la libertad Yo como músico Tomé la determinación De exiliarme Porque Me empezaron a Primero fue con el Confer Después me empezaron a prohibir En la radio Hay una Inclusive hay una Una lista Hay una cosa que se consigue En internet Que se podría dar Para el archivo Una lista de prohibidos Que hay En las radios Y yo ahí Ya estoy prohibido En las radios Después me prohibieron En la televisión Porque fue por contagio Y después Nadie me decía Que yo No tenía que cantar Esas canciones en vivo Entonces yo las cantaba igual Y estuve preso En Córdoba Y estuve preso En Comodoro Rivadavia Te llevaban del Me llevaban directamente Venían a buscarme Después de decir Que yo cantaba las canciones Mandaban gente A ver Que es lo que yo cantaba Yo las cantaba Las canciones Y venían al camarín Y me llevaban preso Y ahí estaba Tuve dos días preso En Córdoba Y dos días O tres preso En Comodoro Rivadavia ¿Y qué te decían? Bueno Revisaban un poco Primero Yo zafaba por no militar En un partido político Entonces Revisaban mi material Y decía Pero flaco Esto no lo podés cantar Esto está prohibido Sí, pero yo le discutía Decía No, pero a mí nadie me vino A decir Y a dar Usted no tiene ningún papel Que diga que yo No puedo cantar Las canciones en vivo No, está bien Tenés razón Pero acá no podés cantarla Ni en televisión Ni en radio Y bueno Pero en vivo Nadie me dijo Que yo podía cantarla Yo Me baso en lo que me digan Anteriormente también Tuve problemas En mismo Comodoro Rivadavia Una actuación anterior Con hombres de hierro En el año 77 Empiezo a recibir amenazas telefónicas Tuvimos esos altercados Y también nos paraban en la ruta Muchas veces nos paraban en la ruta Tiramos todos los libros Escondimos y tiramos todos los libros Que tenían algo que ver Porque sabíamos que La gente venía y revisaba los libros Y quemaban libros De esas cosas Más o menos las sabíamos Lo que no sabíamos Eran las torturas Todavía no sabíamos de eso No sabíamos de las desapariciones No sabíamos De que los pibes Eran tirados de aviones No sabíamos que se robaban a los chicos No sabíamos de la ESMA No sabíamos nada de eso Pero sí sabíamos de algunas cosas Que venían a tu casa Te sacaban todos los libros Y los quemaban De eso sabíamos ya, ¿no? Entonces decidimos irnos Volví recién En el 80 Y empecé a trabajar en el interior Hicimos todo un proyecto Para trabajar en el interior Para no trabajar acá en Buenos Aires Que era un problema Estaba mucho más cerca De los represores Yo acá en Buenos Aires Que en el interior Yo iba a los pueblos Y ellos me recibían En la ruta Antes de entrar Me subían a una camioneta Con ellos mismos Atrás Y me mostraban Por todo el pueblo Con bocinazos Como diciendo Acá está León Gieco Tenía que ver Eso Con dos cosas Una era Porque la gente Estaba Luchando Por un nuevo Advenimiento En la democracia Y por otro Yo era un representante También De la búsqueda De la nueva democracia Porque era una persona Que había sido prohibida Había sido una persona Que había venido del exilio Dos años antes De que venga Mercedes Era una persona Que cantaba Un tipo de canción Determinado Y me arriesgué A empezar a hablar De las madres De Plaza de Mayo Ya Más o menos A mediados del 80 Llegando al 81 ¿Y qué recepción tenía? Y tenía una recepción De terror Y horror Miedo profundo Era como una Una ola De terror Que se expandía Yo veía Por ejemplo Lo que pasaba En el momento Que decía Esta última canción Solo le pido a Dios La voy a dedicar A las madres De Plaza de Mayo Y se producía Como una ola De terror Total La gente Se reaccionaba De una forma Como mirándose Entre ellas Como diciendo ¿Qué está diciendo Este tipo? No sea cosa Que esté Algún militar acá O la policía Nos venga a detener A todos Una cosa así Más o menos Un programa Dedicado a León Yeco Merece una parte Con una canción Suya Que no es Solo notable En su obra Sino que se ha convertido En un clásico De la canción Latinoamericana Ha sido cantada En diversos idiomas Y por muchísimos cantores Vámonos canción adentro Con Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente ¿No? Tenía Y sobre una misma melodía Compuse todas las estrofas La primera es Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Que la reseca muerte no me encuentre Vacío y solo Sin haber hecho lo suficiente Es como una letra Es como una letra Una parte personal Digamos O sea Esa mano de andar Y andar Y hacer algo por alguien ¿Viste? Creer en la solidaridad Creer en la amistad En la lucha Digamos Una cosa personal La próxima es Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente No te olvides Habíamos pasado por la época De la época de la triple A Que fue una época nefasta Donde ya había Dos mil muertos López Rega El fascista y asesino Más grande que tuvimos Le ganó a Perón Lo puso a la derecha Perón Perón Rechazó a toda la juventud Se ve la juventud Cuando se va de la casa De la plaza Y son los desaparecidos de hoy Porque fueron las personas Que se fueron a Montonero y a Herb Y fue como una traición Entonces ya veníamos pasando Por esa época Cuando de pronto Nos empezamos a comer La dictadura militar Así que Solo le pido a Dios Que el injusto no me sea indiferente Que no me abofete En la otra mejilla Eso de que no me abofete En la otra mejilla Es como una cosa Medio anticatólica también ¿Viste? Porque siempre Como La cosa católica Es poner la otra mejilla ¿Viste? No de poner la otra mejilla Claro ¿Viste? Me parecía que la letra Decía algo En especial Que se manifestaba En contra de la guerra ¿Por qué apareció Dino ahí? Entonces como yo tenía esta canción Solo le pido a Dios Le dije Mira Vamos a una cosa Vamos a grabarla Yo tengo una canción Le dije Que es muy fácil Tiene todo igual La tocamos ¿Viste? En el estudio La grabamos Y después vemos ¿Qué hacemos? Entonces nos metimos en el estudio Me puse Un micrófono en la guitarra Dino con el bandoneón Le paso el tema una vez Y la segunda lo grabamos Todo esto se hizo como la una de la mañana Una y media de la mañana Una vez que terminó de grabar todo Dijimos Vamos a escuchar la versión en vivo Ponen play Para escuchar el tema Y antes de cuando Pero en el momento que ponen play Llega Charlie Una aparición Una y media de la mañana Casi dos de la mañana Llega Charlie Que andaba Andas a ver Deambulando Por los barrios ¿No? Llega Charlie Ponen play Y entra Charlie al estudio Y Charlie Que venía al recontrapalo Se queda como escuchando la canción Y le llama mucho la atención Lo del bandoneón Le llama la atención el bandoneón Y se queda escuchar Así se queda escuchar Y escucha y escucha toda la canción Termina la canción Y me dice Está buenísima Me dice Entonces nos miramos ya con Claro Diciendo Como diciendo Ojo con este tema Porque le gustó a Charlie ¿No? Que se yo ¿Viste? Bueno Entonces ¿Qué pasó? La mezclamos Y la pusimos de bonus track Terminaba el disco Y aparecía sobrepidabilidad En ese momento El presidente de la compañía Mi hijo Alquera Celasco Que era un gran productor de discos Le llevaron la cinta para escuchar Porque no había un sistema De cidio De caseta Entonces se puso a escuchar Todo mi disco El cuarto LP Escuchó todo Y cuando llega el bonus track Que solo le pido a Dios La pusimos de Para meterla Dice Esta tiene que figurar Número uno Así fue la historia De 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 Después de De hacer este disco Yo me fui al exilio Paramos en Perú Paramos en Colombia Paramos en Venezuela Paramos en Costa Rica Paramos en México No No pegaba en ningún país No sabíamos dónde vivir Se nos estaba terminando la plata Hasta que llamamos ¿A quién? A Edelmiro Y a Gabriela Que estaban viviendo en Los Ángeles Me dicen Vénganse a Los Ángeles Que acá hay un cuarto Para que ustedes paren Y este disco Salió Y funcionaba En un momento me llega Alguna noticia De alguien que me llamó por teléfono No me acuerdo quién De la compañía Que me decía Solo le pido a Dios Este No le dimos difusión Por la censura Y qué sé yo Pero le está empezando a cantar La gente en las calles Este Avivando en contra De la dictadura militar Y dije Bueno estamos en peligro Realmente Menos mal Que estoy viviendo en Los Ángeles Cuando volví En el año 80 Volví porque no tenía más plata Volví clandestinamente Claro no estaba prohibido yo En la aduana Digamos Ahí en los registros Estaba prohibido Amenazado Por teléfono Digamos Y las canciones prohibidas No podía actuar por radio Ni por televisión Entonces Llamé por teléfono a Melgarejo Que era mi madre Y dije Conseguime algunas actuaciones clandestinas Porque no tengo Qué comer Entonces Melgarejo me dice Mirá Si venís para acá Yo te puedo conseguir algunas actuaciones Así que yo en el año 80 Volví Una de las actuaciones que hice Fue para la Universidad de Luján Porque los militares La cerraron A la Universidad de Luján Diciendo que era una universidad subversiva Que los profesores eran subversivos Y todo mal Así que yo toqué A beneficio de los profesores Eso me costó Que me vengan a buscar Y llevarme al primer cuerpo de ejército Y el general Montes Me esperó Parado en su escritorio El tipo sacó un arma Del escritorio Del cajón del escritorio Me apuntó Y me dijo La próxima vez que voy a cantar Este tipo de canción Yo te voy a reventar la cabeza Retírese ya de acá Cuando yo me voy Cuando agarro el picaporte De la puerta para abrir Me dice Gieco Usted a mí No me conoce No me vio nunca Y me fui Este disco salió en el 82 Y realmente fue una plegaria Que cantaban los argentinos En contra de la guerra Es una canción Que yo la grabé también Con Bech Carvalho Acá en Brasil Y acaba de grabar María Faranturi En Atenas Y en cuántas grabaciones Tiene Hay varias grabaciones Grabó Ana Belén También en España Ana Belén en España Está grabada en finlandés La canta un coro ruso Sí Es hermoso Realmente Es una canción Es una canción increíble Porque fuimos a cantar En un En un Universidad Que está cerca de Stuttgart Con Neon Gieco Yo lo invité Hace unos años Al Festival de la Paz En Dortmund Y después fuimos a este pueblo Y La gente Cuando yo le dije Que era Leon Gieco El autor de Solo le pido a Dios Empezaron a aprender Los Mecheritos Y eran miles de estudiantes Es una Universidad teológica Muy importante De allá Entonces Vamos a cantar Que eres todo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que es un monstruo grande Que no me abofete en otra mejilla Toda la pobre inocencia Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido a Dios Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado está el que tiene que marchar A vivir una cultura A vivir una cultura diferente Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande Y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Con León y Eco nos vamos Él asegura que somos los salieris de Charlie García Que le robamos la música a él Un poco en broma Y un poco quitarse el sombrero Ante ese gran canto Con esa música te dejo Hasta la semana que viene De la gran cantidad de artistas Que León conocía en su vida Hay uno que mereció ser eternizado En una canción Bueno, llega el contrato con Emy Odeon Año, fines del año 91 Así que había que hacer un disco Entonces compuse todas las canciones Para este disco Lo presento en Emy Escuchan todos los temas Pero viene una propuesta Que es la siguiente Está muy lindo el álbum Pero falta como la canción Entonces me fui a Uruguay Me acuerdo que en ese momento Fui a pasear una semana a Uruguay Y me llevé la guitarra Me llevé una serie de aparatos Como para ver si podía componer la canción Yo hacía poquito Había ido a ver la película Amadeus De Milo Forman Y vertí un concepto Tres días después en un reportaje Donde dije Todos los rockeros somos una especie De salieris de Charlie Como diciendo que todos Bueno, todos Yo al menos, ¿no? No es que le robamos melodías a Charlie Sino que sentimos una sana envidia Por la creatividad que tiene Charlie Así que cuando estoy en Uruguay Empiezo a componer una canción En donde es una referencia De todo lo que está pasando actualmente De todo lo que soy yo Y inclusive Vierto en la canción Nos apura Leodeon Que es un apure Que yo tenía respecto a la compañía Y también Vierto un concepto Que es el final de cada una de las estrofas Que es Somos el grupo de los salieris de Charlie Y le robamos melodías a él En homenaje a A este gran artista De colores Somos campesinos de la raza del troqué Jamás un turista del famoso DM3 Nacimos en el pasto asado y mucho vino Pero nunca seremos un gordito argentino Nos gusta la tierra Odiamos la ciudad Más sabemos que en el polvo No hay oportunidad Andamos de aquí Andamos para allá Chocamos al país Diciendo la verdad Menos mal No somos cualquiera Nunca nos odiaron en la escuela Menos mal No somos cualquiera Nunca metimos en la iglesia Somos del grupo los salieris de Charlie Y le robamos melodías a él Queremos ya un presidente joven Que ame la vida Que enfrente la muerte La tuya, la mía De un perro, de un gato De un árbol, de toda la gente Compramos el página Leemos a Galeano Cantamos con la negra Escuchamos Víctor Jara Dicen la juventud no tiene Para gobernar Experiencia suficiente Menos mal Que nunca la tenga Experiencia de robar Menos mal Que nunca la tenga Experiencia de mentir Somos del grupo los salieris de Charlie Y le robamos melodías a él Aunque tengamos un equipo Robert Tomeo Un lema, un ojo para sacar la voz Siempre sobrará para decirte fuerte Si sos una mierda o no En la perla del once Compusiste la balsa Después de la cara no saliste más ¿Qué nos dirán? Por no pensar lo mismo Ahora que no existe el comunismo Estarán pensando igual Ahora son todos enfermitos Estarán pensando igual Ahora son todos drogadictos Somos del grupo los salieris de Charlie Y le robamos melodías a él El uno por ciento quiere esto torcer El nueve por ciento tiene el poder De lo que queda el cincuenta solo come Y el resto se muere sin saber por qué Es mi país Es el país de Cristo Damos todos sin recibir Es mi país Es un país Es bronca Se chupa todo lo que pasó Menos mal Que estamos acá Nosotros no vamos a transar Menos mal Que estamos acá Nosotros no vamos a parar Somos del grupo los salieris de Charlie Y le robamos melodías a él Somos tipos solos Comemos de la lata Nos gusta el sol Los cementerios de Pijara Nos apuran Odón Nos apuran los amigos Nos gastan por teléfono Pidiendo si tenemos Le damos guita a los basureros Vendemos mucho disco Pero son muy mal que ellos Que culpa tenemos Si vamos al bar Marraca A tomarnos unos minutos Con el borracho que nos canta Nos gusta vagar Y cantando llámame Siempre mencionamos a Pumbiese Hoy lo llegué La disco camisera Y ya está Todavía no es La 서울 Tuve inya